Hola chicos, hoy prepararemos una ensalada, ideal para la cena de año nuevo. Para nuestra increíble receta necesitaremos dos manzanas, una roja y una verde. Estas las picaré de esta manera. Ya bien picada nuestra manzana verde la agregaré en un recipiente con agua con limón. Esto es para evitar que la manzana se oxide. Ahora picaré la manzana roja de la misma manera. Estoy segura que a todos les encantará esta ensalada. Ya bien picada la reservaré junto con la manzana verde. A continuación picaré un mango en cuadritos. Me gustaría saber cuál es tu plato favorito para la cena de año nuevo. Ya bien picado nuestro mango lo reservaré por un momento. Ahora picaré de 9 a 10 fresas de esta manera. Aprovecha este momento y dime desde qué país o ciudad me ves para agradecerte por ver nuestras recetas con un saludo especial. El saludo de hoy es para Joselina Delgado que me ve desde República Dominicana. Gladys Aldarriaga que me ve desde Perú. Y para Antonio Lemos que me ve desde Portugal. Ya bien picadas nuestras fresas las reservaré por un momento. Ahora picaré 6 hojas de espinaca de esta manera. Y las reservaré para más adelante. A continuación picaré 6 hojas de lechuga batavia. Estas las picaré un poco gruesas. Ya que la idea es que le den volumen a nuestra ensalada. Ya bien picada la reservaré. A continuación para nuestro aderezo en un recipiente agregaré 200 mililitros de yogurt natural y 50 mililitros de leche condensada. Y mezclaré muy bien para integrar estos ingredientes. Si has llegado hasta acá viendo esta receta eso significa que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encantan las recetas navideñas y así podré enviarte un saludo especial en nuestro próximo video. Ahora en un recipiente mediano agregaré la lechuga batavia. Las espinacas, el mango, la manzana y las fresas. También agregaré uvas pasas. Estas te las dejo al gusto. Ahora agregaré nuestro aderezo y mezclaré muy bien para integrar estos ingredientes. Chicos, esta receta es ideal para nuestras fiestas navideñas. Me gustaría que califiques esta receta de 1 a 10 para así saber qué te pareció el resultado. Esta ensalada la podemos acompañar con un arroz al estilo árabe. Cuéntame si es la primera vez que ves una de nuestras recetas y si es así no te olvides de seguirme y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!